Muy buenos días a todos, bienvenidos a este acto que se enmarca dentro de la nueva campaña de promoción de la oferta turística de Castilla y León que hemos presentado recientemente para posicionar a Castilla y León como destino turístico diferenciado a partir de la amplitud y la profundidad de nuestra oferta. Una campaña que hemos definido a partir de una nueva estrategia promocional en la que venimos analizando las actuales tendencias del mercado turístico y en la que hemos observado que los turistas no solo buscan un tipo concreto de turismo, ya sea la playa, monumental, enológico o gastronómico, sino también desean realizar otras muchas actividades para disfrutar al máximo de sus vacaciones. Por ello buscan un destino completo que les aporte una experiencia integral y no solo centrada en una motivación o actividad concreta. Y ahí es donde precisamente encontramos la oportunidad y el elemento relevante y diferenciador de Castilla y León como destino turístico, porque Castilla y León es uno de los destinos turísticos más amplios y heterogéneos que existen. Para comunicar al turista este atributo de Castilla y León decidimos definir una campaña orquestada en dos fases. En la primera fase pusimos en marcha la campaña de publicidad convencional con el objetivo de mostrar al mundo los atributos tan diferentes y contrapuestos que enriquecerán su viaje a Castilla y León. Como ya habrán podido ver, esta campaña tiene nuestra Y como hilo conductor incidiendo en el mensaje de que Castilla y León cuenta con ciudad y montaña, festivales y calma, moderno y clásico, carreteras y caminos, vanguardia y tradición. Una campaña que en sus ejecuciones en televisión, prensa y digital, presenta un claim que invita al turista a visitarnos reflejando nuestro carácter abierto. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Para la segunda fase se ha desarrollado el proyecto El viaje para conocernos, que es una iniciativa de comunicación innovadora en el ámbito del sector turístico y que tiene como objetivo analizar el impacto emocional de las diferentes vivencias que un visitante puede disfrutar en Castilla y León. No se trata, por lo tanto, de una campaña al uso, sino de una iniciativa que complementa a la campaña de publicidad para conectar con diferentes segmentos de nuestro público objetivo de una manera mucho más relevante. Se trata de una experiencia totalmente pionera en el mundo y que nos permite seguir avanzando en las nuevas tendencias que marcarán la promoción turística de Castilla y León en el futuro, incorporando la tecnología, en este caso, de neuromarketing, para demostrar la promesa que hacemos en nuestra publicidad y, sobre todo, para sorprender e inspirar a todo tipo de viajeros. Esta iniciativa nos permitirá recoger información y datos sobre la percepción que tienen viajeros con diferentes motivaciones y que serán el punto de partida para iniciar en el futuro una investigación que nos ayude a identificar los diferentes tipos de estímulos que ofrece Castilla y León como destino turístico. Para explicarnos con mayor detalle el proyecto, el viaje para conocernos, hoy contamos con la presencia de los profesionales que han colaborado con la Consejería de Cultura y Turismo para desarrollar esta experiencia. Antes de dar paso a José Ruiz Pardo, que es el CEO y el director de Neurotecnología de Gol y Neuromarketing, tengo que agradecer, por supuesto, tanto a la Dirección General de Turismo, presentada aquí por nuestra directora general estrella, como a la Fundación Siglo, aquí con su director, con Juan González Posada, el extraordinario trabajo que están llevando a cabo y, en este caso, además, con esta experiencia pionera para posicionarnos realmente, para diferenciarnos de lo que se hace en el resto de España y yo me atrevería a decir del mundo y en pro, sobre todo trabajando en pro, de los ciudadanos de Castilla y León y de un sector tan duramente castigado como es el sector del turismo durante este año. Así que, Estrella y Juan, muchísimas gracias de verdad a vosotros y a vuestros equipos. También tenemos la oportunidad, vamos a tener, de conocer el testimonio de uno de los protagonistas de este proyecto, que ha participado desde su condición de influencer, el chef Fabián León, que nos hablará de su experiencia y de las sensaciones que le ha reportado su visita a Castilla y León. Vamos a visualizar, si me permitís, en primer lugar, un vídeo para ver la dimensión de este proyecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, consejero. Gracias. 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 VCCP. Gracias. 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 a tiempo real y además se hace en un destino turístico. Por tanto, para nosotros, una oportunidad de crecimiento profesional y una oportunidad de extraer conclusiones en un entorno completamente nuevo y que nunca antes había hecho nadie. Algo que nos podía ayudar y que, de hecho, lo ha hecho, nos ha ayudado a crecer dentro de nuestra disciplina y a crecer profesionalmente. Pero, claro, esto para nosotros no representaba un reto, representaban tres retos que, de nuevo, había que afrontar. El primer reto era recoger los datos. Hay que recoger la actividad cerebral de estas tres personas y hay que hacerlo de una manera cómoda, de una manera no invasiva, de una manera que no condicionara su comportamiento. Y ese reto lo solventamos con esas gorras que habéis visto en el vídeo. Son tres gorras normales a las que les hemos introducido una malla de 2.048 microsensores, 1.024 por cada hemisferio, que recogen de manera permanente durante todo el día su actividad cerebral. Lo envían a un repositorio, a una plataforma, donde después nosotros podemos descargarlos y podemos estudiar y analizar esos datos. Esa gorra, además, tiene una cámara frontal que nos permite contextualizar esa actividad cerebral, en qué lugar exactamente lo estaban viviendo y lo estaban sintiendo, si estaban mirando hacia un lugar concreto o estaban mirando al paisaje en general. Nos permitía contextualizar esa actividad cerebral. Pues, primer reto superado, ya teníamos la herramienta para medir la actividad cerebral. Ahora venía el segundo reto. Esos datos había que analizarlos, había que hacerlos incluso casi a tiempo real y dar datos durante el mismo viaje. A mí me tocaba, cuando todo el mundo dormía, pues, alguna que otra hora más de análisis de datos para poder tener conclusiones en el mismo viaje al día siguiente. Y eso nos permitió saber, por un lado, cuál es la intensidad emocional, es decir, cuánto sienten cada uno de ellos, sentían cada uno de ellos esa emoción que estaban viviendo, que estaban viviendo. También medir su grado de atención y, además, permitir clasificar, es decir, identificar qué emociones estaban viviendo en cada uno de esos momentos. Ya sólo nos quedaba un tercer reto y es que esos datos recogidos por esa herramienta fuesen verdaderamente útiles y sirviesen realmente para arrojar conclusiones que fuesen significativas y fuesen interesantes. Tengo grabado, creo que no se me olvidará, el momento en el que delante del ordenador con la pantalla llena de datos, ahí dije, lo tenemos. Hemos llegado a la gran conclusión. A lo mejor después hay más, pero ya hemos llegado a la gran conclusión. Todo estudio científico parte de una premisa inicial y esa premisa inicial el estudio o la confirma o la refuta. En nuestro caso, nuestra premisa inicial, nuestra hipótesis de partida, era que las experiencias que se salen fuera de las experiencias rutinarias, que se salen de lo que tú esperas hacer, son las que más nos emocionan. Nuestro perfil foodie no sintió la mayor actividad emocional en las actividades foodie, la sintió en las actividades en la naturaleza. Nuestro perfil viajero no sintió en el entorno urbano y cultural las mayores intensidades emocionales, las sintió en las actividades relacionadas con la gastronomía. Y nuestro perfil viajero no sintió en la naturaleza su mayor intensidad emocional, lo sintió en las actividades culturales. Es decir, habíamos demostrado que aquellas experiencias que se salen de lo normal son las que te hacen sentir emociones de manera más intensa. Ya sólo eso hacía merecer la pena todo esto que habíamos montado. Pero es que hay más. Los destinos que visitamos, es decir, Castilla y León, las emociones que evocan en cualquier potencial viajero, son optimismo, asombro, disfrute, sorpresa y curiosidad. Es decir, emociones positivas que invitan a vivir el entorno donde estás y a vivirlo y a sentir esas experiencias. Absolutamente todos, es decir, el 100% de los lugares y destinos y experiencias vividas, destinos visitados y experiencias vividas, evocaron en los tres perfiles emociones positivas. Ninguna neutra, ninguna negativa. Todas situaciones positivas. Pero es que, además, el 61% de esos destinos visitados provocó en los tres perfiles lo que nosotros llamamos un cambio apositivo en su estado emocional y de manera significativa. Es decir, que pasaron de un estado emocional neutro o de un estado emocional negativo a un estado emocional positivo con el mero hecho de llegar a un destino, a uno de los destinos que estábamos visitando. Es decir, Castilla y León cambia el estado de ánimo o tiene el potencial de cambiar el estado de ánimo de sus viajeros. Las emociones que se vivieron más intensamente, que los tres perfiles de visitantes vivieron más intensamente, son en los recursos naturales calma y bienestar. O sea, una abstracción y desconexión absoluta. En los recursos culturales asombro y admiración. Y si queréis la tercera es interés, es decir, una invitación total del propio destino a seguir viviendo en el destino. Y en los recursos gastronómicos, satisfacción y placer. No puede haber emociones más positivas en una experiencia gastronómica. Pero es que, además, el 72% de las experiencias emocionales intensas sorprenden a los participantes. No solo hay una alta variabilidad emocional, no es… No solo esa alta variabilidad emocional hace vivir una experiencia positiva, sino que, además, esa experiencia sorprende al viajero, sorprende al visitante. Y, para mí, la que es, quizá, una de las conclusiones más importantes. El 68,2% de las experiencias emocionales, de esas experiencias emocionales positivas, provocan un cambio en el estado emocional de la persona que dura más de 40 minutos. El 21,3% provocan un cambio en el estado emocional que dura más de una hora. Es decir, que Castilla y León no solo provoca en el viajero una alta variabilidad emocional, sino que tiene la capacidad de cambiar sus emociones a positivo y de hacerlo de manera duradera. No es un instante no es un momento, no es un entro y en ese sitio vivo algo, no. Es una experiencia que se prolonga en el tiempo, con lo cual, Castilla y León tiene la capacidad de cambiar el estado emocional, de cambiar las vidas de las personas que lo visitan. Así que, yo creo que no tengo otro remedio que finalizar, en primer lugar, dando las gracias, pues, por haberme dado la oportunidad de vivir esto y de vivirlo desde el plano de los datos y desde el plano más técnico, más científico, pero también de darles la enhorabuena porque esta tierra donde viven tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas y eso no es fácil. Así que no me queda otra también que decirle a todo el que va a llegar esto que es de fuera de esta tierra que cuanto antes vengan a visitarla, antes van a experimentar todo esto que desde hoy hemos demostrado científicamente que Castilla y León es capaz de hacer con el potencial turista. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, José, sobre todo por la pasión, además, que has mostrado a la hora de exponer los datos que realmente, ya solamente dices, bueno, tengo que ir a ver alguno de estos sitios, o sea... Bueno, por favor, Fabián, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo quería empezar dándole las gracias a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y también a todo el equipo que ha formado parte de esta iniciativa. Me parece que ha sido una experiencia que voy a recordar para siempre. No solo por la forma en la que se ha hecho, sino por el lugar en el que he estado. No solo me ha servido para conocer Castilla y León de una forma diferente y para conocerla mejor, sino que sin yo saberlo, a mí me ha servido para conocerme mucho mejor a mí mismo. Ahora que conozco mejor Castilla y León, puedo decir que me han impresionado su diversidad como destino turístico. No sé si habéis visto antes en el vídeo, pero cuando me preguntaron qué deberías o qué te gustaría destacar, eso fue al final de la experiencia de Castilla y León, sin lugar a dudas dije la diversidad. Y sobre todo, hay algo que me sorprende mucho y es el no juzgar un destino solo por su fachada, que eso muchas veces pasa también. Sus monumentos, sus enclaves naturales, sus iglesias, el camino de Santiago, los lagos, el acueducto... Y bueno, ya la gastronomía y la enología de eso ya ni hablamos porque es espectacular, ¿no? Es sin duda una región privilegiada de España. Os voy a contar un poco la ruta que seguimos para que veáis que estuvimos en muchísimos sitios en muy poco tiempo. Empezamos en Valladolid, luego fuimos a Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca y Ávila. Pero como os decía, este experimento, además de volverme un enamorado de vuestra tierra, de las gentes que tenéis aquí, de vuestros maravillosos enclaves turísticos, me ha servido para conocerme mucho mejor a mí, porque con la gorra y con el experimento he descubierto cosas que de otra manera me hubiese sido imposible. He tenido el honor de participar en algo que es único en el mundo y que, por favor, que quede muy claro, esta es la primera vez que se hace en todo el mundo. Eso es alucinante. Toda la vida me ha gustado la gastronomía, la enología, la repostería. Que me gusta comer no es ningún secreto. Lo que es un secreto y lo que yo no sabía es que donde más actividad emocional iba a tener es estando en una piragua, en las hoces del Duratón, mientras recorría el río y veía un monasterio abandonado. Eso para mí ha sido lo que más me ha sorprendido, ¿no? Sobre todo el que tuviese un sentimiento tan positivo. Este viaje me ha hecho descubrir que aquello de lo que más sé puede ser lo que ocupe mi día a día, pero desde luego no es lo que más me sorprende. Y lo que buscas en unas vacaciones, para mí, es vivir cosas nuevas, es retarte a ti mismo, es descubrir nuevos enclaves y afrontar experiencias nuevas que te motiven, que te sorprendan. Y, al final, quedarte con un recuerdo o con una memoria que, cuando la vuelvas a saborear, la saborees con una sonrisa. Y yo tengo el placer de poder decir que han sido cuatro días o cinco días en Castilla y León, pero si realmente lo que queréis es tener ese tipo de recuerdos, veniros a Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Dice que se ha conocido mejor a sí mismo el secreto de que comas y demás es donde lo metes. Porque si comes mucho y demás, digo, bueno, el secreto está en donde lo metes, porque vamos… Tengo testigos, ¿eh? Tengo testigos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo creo que con este proyecto damos un paso en una doble dirección, por un lado, demostrar la diversidad, la pluralidad, la riqueza del destino. Primero, que supone Castilla y León, de ese turismo experiencial por el que queremos y estamos apostando, por todo lo que ofrece esta comunidad, esta tierra. Y, en segundo lugar, aprender. Evidentemente, aprender, aprender lo que somos, aprender incluso cómo somos nosotros mismos y, sobre todo, a partir de estos datos muy positivos, se nos abre un nuevo camino, un nuevo camino que a partir de ahora tendremos que recorrer. Y un nuevo camino, además, que lo que pretende es que Castilla y León siga liderando, como hasta ahora, pues el turismo rural. Pero ya no solamente como hasta ahora veníamos haciéndolo, ¿no? Sino que con esta experiencia en la que somos pioneros, porque realmente muchas veces se nos tacha que somos muy conservadores, que siempre hacemos lo mismo. Bueno, pues, realmente no es así. Yo creo que hay diferentes disciplinas que ya son de rabiesa actualidad, el neuromarketing, la infotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial y que tenemos que aprovecharlas, en este caso, para beneficiar a nuestro sector, con todos esos ingredientes de los que siempre hablamos y que, al final, lo que redunda es en el beneficio de los ciudadanos de Castilla y León. Sin más, estamos a vuestra disposición para todas aquellas cuestiones que nos queréis plantear. Muchas gracias. Gracias. El presupuesto del proyecto son 105.000 euros. Y, en principio, la difusión la utilizaremos con los canales habituales. Realmente, el hecho de que esta tecnología haya sido por primera vez empleada para este fin, yo creo que supone que realmente la difusión y la proyección que le tenemos que dar también sea importante. Entonces, vamos a utilizarlo en nuestros canales habituales, redes sociales, también, por supuesto, en prensa, digitales. O sea, que vamos a hacer una buena difusión. Entendiendo, además, que lo que son, en este caso, las experiencias vividas en primera persona, en este caso, no es algo filmado y que digas, bueno, tenemos un guión y demás. No, es realmente personas que están viviendo en tiempo real una serie de experiencias que se están analizando, además, también en tiempo real, sobre todo las cuestiones emocionales. Y yo creo que el público, el ciudadano, que en un determinado momento se lo estás contando, lo está viendo, pues, qué duda cabe, que también es un incentivo, ¿no?, a la hora de decir, bueno, yo quiero ir allí, ¿no? Y tú, ¿cuándo vienes? En este caso, tendría que preguntar si yo cuándo voy, ¿no? O sea, que, bueno, esperamos que realmente tenga como apoyo a esa campaña promocional, pues, que realmente tenga su impacto. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, si quieres contestar en la medida, desde el punto más profesional, luego ya contesto yo. Sí. A ver, hay que tener en cuenta que la medición que nosotros hacemos es una medición objetiva en el sentido de nosotros medimos actividad cerebral de seres humanos, ¿vale? Obviamente, los gustos, las costumbres y las actitudes de diferentes segmentos de edad, pues, no son iguales, pero sí lo son su actividad cerebral ante determinados recursos. Esa es una medida objetiva. El poder diversificar los recursos que se han visitado o el poder diversificar los perfiles, obviamente, enriquece todos los estudios, pero no sesga el que se ha realizado en el sentido de que las conclusiones que tenemos sobre la mesa son lo suficientemente representativas porque son medidas sin sesgo a tiempo real y en el entorno natural lo suficientemente representativas como para poder extraer de ellas conclusiones que, además, incluso después, posteriormente, nos permitan o les permitan a Castilla y León poder focalizar sus campañas publicitarias, poder focalizar sus promociones a las reacciones que sabemos que tienen los diferentes viajeros en Castilla y León. Obviamente, enriquecer perfiles enriquece cualquier otro estudio, pero eso no va en detrimento del hecho hasta el momento porque no es un estudio en absoluto sesgado. Al contrario, es un estudio del que todas las conclusiones, o sea, si extrajéramos todo el volumen de datos, tener en cuenta que tenemos más de 48 horas de datos de cada uno de los perfiles, esos son muchos gigas de datos por cada uno de ellos, las conclusiones que se pueden extraer son muchísimas, pero las que hemos puesto sobre la mesa son aquellas que son significativas y, por tanto, extrapolables a la población. Después podríamos extraer muchísimas otras más conclusiones y llenar folios y folios de conclusiones que son específicas de las tres personas o incluso de los tres perfiles, refiriéndome ahí con perfiles a los segmentos de edad, de las personas que han participado en la experiencia. Pero las conclusiones que nosotros hemos extraído son aquellas que son significativas, o sea, las que he contado y he puesto sobre la mesa son aquellas que son significativas y que son extrapolables a cualquier perfil de edad y a cualquier población que visite el destino turístico. Bueno, yo… No, dicho lo cual, dicho lo cual, si en un momento determinado y a la luz de los datos, de los perfiles de la representatividad, como dice, de los datos analizados y de la extrapolación a otro tipo de edades, si viésemos que realmente, oye, es necesario, o dada precisamente esa diversidad que tenemos en la comunidad, tanto de destinos como de recursos, si viésemos necesario la necesidad o intuyésemos que hay algún ámbito en el que quizás nos faltan más datos o que debemos incidir más, pues nosotros vamos siempre hablando, por supuesto, con los profesionales, que al final son los que saben, y, por supuesto, con nuestras necesidades, pues miremos también la posibilidad de hacer otra nueva iniciativa, quizás a lo mejor, como apuntas o como apunta también José, diferentes rangos de edades, diferentes destinos, o sea, hacerlo más visible, en fin. Pero eso será una cuestión a estudiar una vez ya que tengamos ya todas las variables estudiadas, analizadas, los datos, como dice, hay muchas horas de grabación, con lo cual, realmente esto es una cantera, ¿no?, ahora que se habla tanto del Big Data, ¿no?, esto es una minería de datos que hay que extraer y analizar. Bueno, pues, sin nada más, esperamos que os haya gustado y que, sobre todo, que realmente pensamos que nos pone a nuestra comunidad en un momento tan complicado, además, para el turismo, pues, creo que damos un paso importante, ¿no?, de cara, sobre todo, a captar a esos nuevos turistas, a saber mejor cuáles son sus deseos o lo que ellos quieren, de alguna manera, aunque no lo quieran, pero sí que podemos prever, de alguna forma, qué es el destino y cuáles son las distintas campañas promocionales que podemos implementar. Así que, muchísimas gracias a todos. Gracias, José. Gracias, Fabián. Y seguimos adelante. Muchas gracias a todos.